Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Prensa Internacional reacciona tras el fallecimiento de Abimael Guzmán Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso, el grupo terrorista de inspiración maoísta Que sembró el pánico en las décadas de los 80 y 90 en el Perú Ha muerto este sábado a los 86 años de edad Guzmán cumplía cadena perpetua en una cárcel militar de máxima seguridad en Lima Donde llevaba preso desde el año 1992 La Comisión de la Verdad y Reconciliación, el ente que se creó para esclarecer lo ocurrido en aquellos años de fuego Determinó que Guzmán, también conocido como camarada Gonzalo Era responsable de la muerte de 30.000 peruanos asesinados por Sendero Luminoso Según las autoridades, ha fallecido a las 6 y 40 de la mañana debido a las complicaciones de su estado de salud En julio, el Instituto Nacional Penitenciario informó que se negaba a ingerir alimentos Y lo trasladó por algunos días a un hospital En su día, el gobierno peruano de entonces centró sus esfuerzos en encontrar a Guzmán El líder terrorista se había convertido en un fantasma El 12 de septiembre de 1992 en una casa del distrito de Surquillo, en Lima Por un comando especial de la policía Las autoridades lo mostraron a la prensa Dos semanas después, enjaulado y vistiendo un traje de rayas blancas y negras Aquella imagen se convirtió en un icono Luego de darse a conocer el fallecimiento de este deplorable personaje La prensa internacional no se hizo esperar Gracias por ver el video Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en un próximo video Bye bye